Bueno, golpe narco aquí en la provincia, te vamos a contar todos los detalles con esta noticia que te dimos a conocer hace un ratito con un anticipo. Secuestraron 7 kilos de cocaína en distintos operativos aquí en Mendoza. Hubo tres allanamientos que se hicieron en Guaymallén y la policía logró desarticular en las últimas horas un clan narco que tenía en su poder 7 kilos de cocaína. La organización está integrada por dos mujeres y dos hombres que se dedicaban a distribuir y vender drogas en el Gran Mendoza. Una de las mujeres que tiene 30 años de edad y sería pareja del jefe de la banda estaba registrada en el padrón de ANSES Mendoza porque cobraba el ingreso familiar de emergencia según informó la policía. Atención con este punto porque también secuestraron 39 cubiertas de motos de alta gama, valuadas aproximadamente en 4 millones de pesos que habrían ingresado a la provincia por contrabando. A ver, otros bienes confiscados en este operativo fueron 400 gramos de marihuana, 17 cartuchos de distinto calibre, dos balanzas y otros elementos de fraccionamiento de droga. Los integrantes de esta organización se movilizaban en autos de alta gama que fueron secuestrados. Primero, un Chevrolet Cruze, Peugeot 2008, dos motos de regular cilindrada y casi medio millón de pesos en efectivo según la información que se ha dado a conocer. Ha llamado la atención de los investigadores los hábitos de lujo, de consumo lujoso del líder de la banda que vive en una zona modesta de Guaymayem. Por ejemplo, señalaron que tenía en su hogar un televisor LED Samsung de 80 pulgadas, valuado en 2 millones y medio de pesos. La mayor parte de la droga secuestrada fue encontrada en una casa que está ubicada en la calle Pedro del Castillo, pero el líder de la organización fue apresado en la calle Baigorria de Guaymayem. Más información, las mujeres detenidas tienen 24 y 30 años, mientras que los hombres tienen 35 y 42. La más joven de las mujeres quedó con prisión domiciliaria. Los detenidos y el material secuestrado ha quedado a disposición del juez federal Walter Bento. Las detenciones fueron fruto del trabajo investigativo conjunto hecho entre la policía de lucha contra el narcotráfico y la policía en función judicial y también AFIP y aduana. Todo se inició con una pista detectada la semana pasada. Reiteramos, desbarataron un clan narco aquí en la provincia de Mendoza. Varias personas detenidas secuestraron 7 kilos de cocaína y 39 cubiertas importadas sin declarar.